¿Cómo los millennials reciben o consumen noticias? Empecemos identificando a quienes se los denomina millennials. Los millennials son quienes están en un rango de edad de 1981 hasta 1993. El término más técnico para los millennials es generación Y, ya que suceden a la generación X y preceden a la generación Z. Al igual que los integrantes de la generación Z, los millennials se definen particularmente hábiles en el uso de la tecnología y sus plataformas digitales. Bien, pues ahora la pregunta clave es, ¿cómo los millennials reciben o consumen noticias? Con las redes sociales la noticia es inmediata, ¿no? Obviamente no tenemos que esperar a la televisión, sino que puedo abrir el Facebook y leer o revisar ahí la noticia. Por motivos de mi trabajo, solo veo en el teléfono, ya que en el teléfono se puede ver constantemente las noticias. El avance tecnológico es súper avanzado, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Lo que antes de pronto dependíamos de una radio en FM, en AM, o de pronto quizás de algún periódico o una televisión, hoy simplemente con abrir un celular ya puedes enterarte de algunas noticias. Los millennials han dejado de lado los medios de comunicación tradicional como la televisión, radio, periódico, etc. Consecuencia de tener todo a tan solo un clic, deslizar la pantalla y consumir una imagen, video o simplemente un titular, entorpeciendo el trabajo de los grandes redactores periodísticos, quitándoles el sustento de una experiencia de muchos años. Así de fácil se ha sustituido un libro por un Instagram. El interés de los millennials ha sido incluso conocer varios lugares del mundo en una imagen de esta red social. Darles la comodidad ha sido el trabajo de muchos comunicadores, ya que la adaptación al medio no han dejado morir a los emperadores del magazine. Un claro ejemplo del consumo de noticias digitales para los millennials es en la red social Twitter. El icónico pajarito azul que ha llegado con un titular de 280 caracteres, incluyendo hashtag con una imagen descriptiva, que son la tendencia de la noticia suscitada. Los periódicos digitales han tomado la decisión de poner la descripción de pie de página, un enlace que redirige al video de la noticia que fue observada en la imagen de la página principal. El sustento de estos redes de información han aprovechado acortadores y publicidad que generan su monetización.